¡Ey! 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 Estamos de vuelta. ¿Dónde? Lo dejamos en el capítulo pasado. Simplemente que ahora está haciendo un poco... Está amaneciendo. No he hecho nada. He puesto aquí cuatro bloques y ya está. De piedra por gastar la piedra. Cosas que quiero hacer hoy. Salir de aquí. Tenemos... Tenemos... Teníamos... ¿Dónde está? Aquí arriba creo que era la carne haciéndose. Vale, va una antorcha más. Me la cago. Teníamos la... Ya se ha hecho toda la carne. Vamos a hacer esto. Pues mira. Por hacerlo. Ahí tenía para hacer una cama. Para que he hecho toda la noche aquí. Tenía para hacer una cama. Ostras, no me acuerdo. Nada, nada. Que soy tonta. Pero... Bueno, es verdad que hemos... Tampoco pudiera haberme dormido, lo más seguro. Pero... La cosa que viene ahora es... Tenemos comida... Carbón, ¿qué dicen aquí? Carbón, comida... Antorchas... Una mesa... Y un horno. Y es... Y es... Ah, coño, me sabe que era un... Un esguerito y es una vaca. ¿No te ha hecho de ti aún? Joder, macho, sí que te he puesto. Nada, pues cambio de planes. Me chequemos por aquí. Ah, que aún se estaba haciendo de noche. Tócate los cojones. Joder. Macho. Ostras. Pensaba que se estaba haciendo de día. Se estaba haciendo aún más de noche. Joder. Pues la verdad, esto me acabo de la noche. Nada, mentiroso. Venga. Uy, me han dado un pedernal de estos. Fantástico. No lo quiero para nada ahora. Bueno. Creo que en el... No, no lo acuerdo, eh. Mira, estoy grabando el mismo día. La misma tarde. Creo que habrá que tirar para allá. Esto, no sé si cogerlo. Lo voy a coger, mira. Aunque hay 300.000 de estos, mira. Pues le he encontrado una que voy a hacer en el futuro. Lo voy a coger ahora. Que sea lo que yo escriba. No me gusta el simple hecho de... Tener... Una esta de madera. Es que son tres. Son cuatro. Y una espada, ¿cuánto es? Cinco. Pero si quitamos la espada. Ahí irá en hierro. Bueno, mira. Pues mala suerte. No sé qué decir. Y me he quedado sin madera. Bueno, no, no, no. Mentira, mentira. Sin madera jamás no me voy a quedar porque lo hemos cogido. 300. De madera. Bien. Nos llevamos... Esto... 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 ¿Ves? Es que esto ya... Esto sí que es un lujo. ¡Joder! ¡Macho! ¡Macho! Y nos vamos para acá. Se ve más debajo ahora. Bueno, una que viene aquí. Vamos a hacer unas antorchas. Tampoco me quiero quedar sin... Me he quedado sin carbón, ¿no? Ah, no. Tretaima. Eso no será un enderman. Ha habido un enderman. No le han mirado las olas, ¿no? Ahora tengo miedo de salir del agua. Eh... Arañas. Por ahí hay más. Yo creo que este es buen sitio... Para coger minerales. Pero yo creo que es demasiado pronto. ¿Esta araña? Ah, coño, me salió. La que era azul. Vale, aquí tenemos la capa negativa. Yo diría de explorar por aquí un poquito. A ver, pues ahora sí vemos hierro. Cosas así. Yo creo que bajar tanto, tanto, tanto un momento. No. Vamos a subir. A ver, no, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Carbon... Ya lo he escuchado. Me cago en... ¡Eh! ¡Qué joder! Nacho. Es que al final me van a matar. ¡Ey! ¿Cómo me matarás? Yo no lo veo fácil de esto. Yo creo que una retirada de tiempo es... Una victoria, como dicen. No sé si estamos con... Es que joder. Si no tengo... Eh... Hierro no tengo nada. ¿Aquí qué hay? Nada, seguramente, pero... Voy a ir por aquí. Pues esto está cerrado, solo hay una vía de que vengan posibles enemigos. Y es una gran posibilidad de conseguir hierro. Vamos a pegar esto, ya está. Creo que las santos se las podía poner en la otra mano, ¿no? ¿No las puedo poner en la otra mano? Pues esto está cerrado. Por ver, ya estoy atracionado de que me lo han dicho. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Voy a poner... Voy a poner... Aquí piedra. Va a hacer una zona segura. Ya está. Bien. Bien. Esto es uno de pan. Vamos a poner... Las monturas, obviamente. No va a llevar. Que no queremos esto. Eeeh... Vale. Vale, bueno, vamos. Vamos bien. Esto significa que vamos... Bien. Aquí hemos encontrado dos de hierro. Que es nuestra... Principal... Eh... Misión ahora. Vamos a encontrar hierro. Ahí estamos en la 8. Ya empieza... Creo que estoy adentrando mucho. Pero aquí no hay nada. Vamos a coger el ojo de araña. Esto fuera. Esto fuera. Tiro eso porque principalmente ya tengo de piedra. Tengo hacha y... Pico de piedra, entonces pues... Ya los quito. Para que tener de madera si... Ahí ya va. Eh... Amondona o si tengo ya los de piedra. Pues los quito. Antes que desechar otra cosa que en un futuro me pueda servir. No veo. Pues prefiero echar eso. Carbono hay mucho. Siempre ha habido mucho. Y yo creo que no va a bajar el nivel de carbón. Encuentras uno de carbón. Picas, tienes tres. Picas los tres. Acaban saliendo 28. Y los 28 acaban... Hierro. Bien, 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 bien. Con el hierro también pasa un poquito. Que picas uno y... Coño, qué susto. Vale, hierro no lo puedo coger. Esto fuera El hierro también pasa Mira, mira El hierro también pasa que picas uno y hay siete Con el carbón sí Con el carbón picas uno y hay veintiocho Con el hierro picas uno y hay siete Ocho, nueve Mira, doce Mejor y todo Yo diría Hacerme esta en la zona segura Yo diría Hacerme esta en la zona segura Y con mucho Por aquí casan un poquito Y ponen aquí La mesa de crafteo Luego que me robas la comida Prefiero ponerla Y no me acuerdo que la he puesto a grabar ¿Cuánto llevo esto grabando? Vale, hace un minuto Y tampoco quiero grabarlo mucho Porque también es que tengo que ir Hay que cenar Señores Que son Ahora son las Ocho y treinta y dos El otro Lo empecé a las siete y media Así que para que veráis El cobre He roto el cobre El arma El arma Ehm 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 Voy a hacer Voy a hacer Todo esto Voy a hacer Unos cuantos palos Y voy a hacer Pico de hierro Entonces Se va a la chingada Achar hierro Cinco Seis Ehm Voy a hacer una espada Lo primero es La Seguridad Bien serio Yo ahora con esto Pues aquí por ejemplo Nos hacemos unas Esto me da ¿Dónde me pone cuánto de protección? Un Tres Ehm Ehm Vale Jaja Tres Seis Ocho Y Dos Cuatro Siete Ocho Quince Tendríamos Cuatro Siete Nueve Nos daría para Esto que son Ocho Tres Seis Ocho Y ya no me daría paradas Estos son Ehm Dos Cuatro Siete Ocho Ocho Nueve No me daría parada En cambio aquí me daría Ehm Cinco Se dice Ocho Nueve Justos Vamos a hacer esto Pillar He pillado esto Voy a pillarlo Si creer Bueno aunque mejor Creo que voy a pillar El casco Y un escudo Si 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 un casco y un escudo Que aquí los cúperos y todo esto Yo me siento más protegido así Y bueno Se la pone esto por Por ponerlo Esto no se lo lo he hecho Lo he hecho sin querer La carne esta no la queremos La tierra Para salir si eso Ehm Hacer la barra de pan Mira que tenemos esto aquí Hacer el pan Supongo que será ya de día Pero Bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando Que se podría hacer con el cobre No me acuerdo A ver de pararrayos y todo eso Se podría hacer Ahí Ahora Si Bloques de cobre Bloques de cobre Esto es hierro bruto Cobre bruto Esto es lo de cobre El pincel El pincel no lo he usado nunca Porque el es nuevo Língote de cobre Sí Cobre bruto Y barcos Plato de presión de roble Hay cosas que no entiendo mucho O sea Cobre Vale Pues un material más Que existe en la realidad No sé qué Pero 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 Esto Esto por ejemplo Cobre ¿No? No sé si es para el pararrayos Pero ya es tú ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Para construir Ya ves Yo no lo entiendo Mucho No entiendo mucho El sentido del cobre Estaba por dejarlo Pero ya De momento Mientras tengamos espacio para todo Sobran Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Nueve huecos Podría dejar las semillas de sandía Pero mira De momento me los voy a quedar Por Porque mira Por si eso Un futuro Tener una Una cosecha de todo tipo De Para hacer una recolecta De todos los tipos de vegetales Que hay ahí Y cosas buenas Y Yo creo que Por aquí habría que dejarlo Va a ser un Un esto más corto Obviamente Y vamos Dieciséis minutos Diecisiete Y bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí yo creo No sé si queréis Que recoja esto Pero El siguiente será El Episodio número tres Aún me tenéis que decir Nombre del mundo Que no sé aún Cual ponerle Y Bueno Ya miréis Hasta la próxima